Bienvenidos a la audiencia, oyentes, amigas, amigos. Iniciar este diálogo con ustedes de hoy día con una pregunta que tiene una data histórica, tiene un antecedente que es indudable. ¿Quién en el Ecuador? Pregunto yo. Muy pocos. En esos pocos me incluyo. A partir del año 2006-2007 hasta la presente fecha, 14-15 años. ¿Quién en el Ecuador no fue o no se inició su visión política como correísta? El fenómeno de Correa puede compararse con el fenómeno del doctor José María Velasco Ibarra guardando, obviamente, distancias de carácter ético y moral. Al mencionar a Velasco Ibarra, estoy citando la memoria de un pro-hombre, de un hombre enorme, descomunalmente ético y moral. Nació, vivió y murió pobre, literalmente en la indigencia, entre comillas indigencia. ¿Qué diferencia con el ladrón, saqueador, depravado, corrupto de Rafael Correa? Pero voy al fenómeno político, a eso que llaman carisma, a eso que llaman convocatoria partidista. Parecido el velasquismo con el correísmo. No comparable Velasco con Correa, pero sí comparable el velasquismo con el correísmo, porque claro, el doctor José María Velasco Ibarra juzgaba a los demás a través de su propio prisma y nunca advirtió, o advirtió muy pocas veces, de que entre sus prosélitos había, pues, gente deshonesta. Esto es verdad. Le costaba a Velasco aceptar, creer eso, porque como acabo de decir, juzgaba a los demás el fenómeno social con su propia lente. Correa, también con la suya propia, sabía perfectamente este delincuente que sus seguidores, socialistas, correístas de Alianza País, socialistas del siglo XXI, o como quieran llamar, pues no diferían mucho de él. Por eso su gabinete estuvo lleno de gente irregular, generalmente tan ladrones como, y ladronas como él, y le importó un comino. Pero bueno, no quiero diluirme en la idea central que quiero plantearles a ustedes y a su memoria. ¿Qué ecuatoriano puede levantar el brazo y decir, yo no fui correísta? Muy pocos. Me cuento entre ellos. Jamás nunca quien habla le confirió un ápice, una onza de crédito al delincuente Rafael Correa Delgado. Desde un principio dudé de él, primero porque se presentó como un socialista, yo sabía desde muchísimos años, hace, que eso no iba a derivar sino en fracaso rotundo, como en todo el mundo. Luego de eso, pronto advertí que se trataba de un gran ladrón, de un cimergüense y de un cínico. Pero bueno, ¿a dónde voy con lo que acabo de plantear? ¿Cuántos ecuatorianos pueden decir, yo no fui correísta? Creo que muy poco. Recordemos, sus primeras votaciones, sus estadísticas, sus encuestas, se aproximaban al 80%. Esto como antecedente a la tacha, a la crítica que oigo hoy en día en contra del presidente Guillermo Lazo, que es un ciudadano absolutamente distinto y diferente que Correa, en todo sentido, de que está llenando su gobierno con correístas, pues debe ser muy difícil para el presidente Lazo buscar entre sus colaboradores alguien que no haya sido en algún momento pues prosélito, seguidor, ingenuamente, cándidamente del delincuente de Bélgica. De una u otra manera, casi todos fueron correístas. Casi todos. Porque tal ministro, tal gerente, tal director, tal colaborador, automáticamente le escudriñan, le husmean su historia y resulta que fue correísta. Fue correísta. Como en los gobiernos posteriores al cinco veces presidente Velasco Ibarra, cuando quienes le sucedían sin ser velasquistas buscaban gente que pudiera colaborar con aquellos gobiernos no velasquistas y pues se encontraban con que habían sido en algún momento prosélitos o seguidores del doctor José María Velasco Ibarra. Esto como antecedente, como un pedido cordial, respetuoso, a que hagamos reflexión, razonamiento, objetivo, adecuado, memorial, de que no es justo el tratamiento que se le da a la selección que está haciendo el flamante presidente de los ecuatorianos para sus colaboradores. Y quiero culminar con dos nombres, dos nombres llenos de méritos sin ninguna duda, entre otros que me parecen adecuadas designaciones del presidente Guillermo Lazo. El uno es el flamante ministro de Obras Públicas y Transportes Marcelo Cabrera, un ciudadano cuencano adornado por un cúmulo de méritos y fundamentalmente de honestidad y de integridad. Lo conocía Marcelo Cabrera cuando fue militante y afiliado del extinto partido Democracia Popular, cuyo líder, como recordamos, fue otro hombre honesto, íntegro y recto, el doctor Osvaldo Hurtado Larrea. Es una designación, entre otras, que me permito con humildad ver con muy buenos ojos adecuada conveniente por parte del presidente de la república. Y el otro es el conocido como capitán, como el Capi Zapata, aunque llegó ya a un grado general, teniente coronel de la policía, un ingeniero en transporte, graduado suma cum laude en una de las mejores universidades de Chile, el Capi Zapata, Juan Zapata, quien ha sido ratificado por el presidente Lazo. Me parecen dos buenas decisiones, entre otras, que como dije hace un segundo, pues son plausibles, son convenientes, y a todas ellas les deseo la mejor de las suertes acompañando a las mejores intenciones de nuestro presidente de la república, Guillermo Lazo Mendoza. Muchas gracias, amigas y amigos. Gracias por dejarme hoy día hacer este, golpear la puerta de la memoria y de la historia reciente. Hasta mañana.